Y ya llegaron las marquines Y que suene para las chicas fantásticas Las que presentan a la organización Leyenda de los éxitos Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero a mi lado Oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven Ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Y esto se va hasta Los Ángeles, California Para la hermosa Ailina Suárez Tus labios son dos corales que he marcado y registrado yo Aunque los pusiera el cielo aquí Te juro, nunca lo saltaré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero a mi lado Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Para que lo baile y lo goce La reina sonidera Michelle Hernández Azotar Nueva York Y gózalo Arely Paredes La chica de la sonrisa coqueta Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Y esto se va para la famosa Piri, la chica Corderito Y ya llegaron, la famosa Piri